que tal banda en esta ocasión les traigo este vídeo debido a que varios seguidores de la santa grifa me mandaron un mensaje a facebook diciendo que si la santa grifa se vía separado estas dudas y conclusiones se dieron después de que salieran canciones en las cuales sólo cantaba un integrante de la santa grifa y no todos los integrantes de la agrupación una de ellas fue la canción titulada es momento que es una canción de yusak con david snowball esa canción no es nueva es vieja por lo tanto podemos decir que esa canción pues no tiene mucho que ver aquí la otra tiene los ojos está loquita la ropa me quita se excita hasta quedar bien mojadita te gusta el placer del sexo hacer de lunes esta domingo ella me quiere ver siempre inventa una excusa la canción es titulada chingar y beber en la cual sólo canta regos esa sí es nueva y aquí les dejo un previo después rego se creó un canal de youtube su hermana llamada cinti olvera publicó que se suscribieran al nuevo canal de regos que por cierto si se quieren suscribir se los dejaré en la descripción del vídeo ese fue otro factor por el cual pensaban que cada quien sería por su lado lo mismo pasó con santa fe clan hace unos meses cuando el chato y ángel quesada andaban grabando canciones por separados igualmente regos me aclaró el tema mandándome este audio para ustedes para que estén al tanto de lo que está pasando nada carnal donde crees carnal simplemente que pues ahí voy a subir unos feeds que tengo así con camaradas wey de ahí de así de tampico wey o de Tamaulipas wey más que nada para ayudar a los MCs esos wey y este pues ese canal ahí es para subir los feeds carnal las roles de la santa grifa es en el canal de la santa grifa wey aquí andamos carnal así que sin duda alguna santa grifa no se separó ni piensa hacerlo aprovechando el tiempo los quiero invitar a un sorteo de un disco original del cartel de santa del álbum viejo marihuana los pasos a seguir son los siguientes suscribirte a mi canal si es que no lo estás e ir a mi página de facebook llamada music rap hood darle me gusta e ir al link que verás fijado en lo primero de la página ahí te registras y listo estarás participando los quiero invitar a que le den me gusta a mi página oficial de facebook la pueden encontrar como music rap hood ya que allí estaré publicando todos mis vídeos y estaré también haciendo dinámicas para mandar saludos en mis vídeos y regalar cosas a mis suscriptores recuerda si te ha gustado el vídeo dale me gusta comenta y compártelo con tus amigos suscríbete al canal para estar al tanto de todos los vídeos saludos banda ya i confess father i confess cause i've been living wrong i know e i i i i i i i i